Bueno, ya estamos compartiendo con ustedes en este momento, esta edición News Review de cómo va la industria de los vehículos, del transporte, bueno, todas estas informaciones. Y vámonos de inmediato con la marca alemana Porsche, que está teniendo un excelente año en ventas y así lo dijo su presidente, Matthias Müller, donde estuvo anunciando que hasta el mes de julio estaban llevando ya récords, estamos hablando de unos 95.300 automóviles hasta julio. Pero ya con el mes de agosto completado, Porsche ha entregado más de 100.000 unidades y todavía faltan prácticamente cuatro meses del año, se acercan a otro año récord en sus ventas para la marca alemana de autos superdeportivos Porsche, que tenemos que recordar que todos estos éxitos en volúmenes de ventas, no en resultado, en volúmenes de ventas gracias al Porsche Cayenne, a la Jeepetta y al Porsche Panamera, que es al cuatro puertas de la marca Porsche. Felicitamos a nuestro amigo de Porsche y nos vamos con esta otra información. Y pongan atención con esto, Maserati, y miren estas imágenes ahí. Este Maserati que están viendo ahí es nada más y nada menos que el demo, el concepto de la Jeepetta Maserati. En inicio se le llamó a la Jeepetta la Maserati Cubán. Hace exactamente dos años se presentó este prototipo de la Jeepetta en todo terreno Maserati. Maserati acaba de hacer el anuncio que sí, que va a la Jeepetta. La Jeepetta viene sobre el mismo chasis de la Jeep Grand Cherokee. Recuerden que el grupo Fiat es dueño prácticamente del grupo Chrysler, donde son los propietarios de la marca Jeep. Bueno, pues la Jeepetta Maserati va a ser sobre el mismo chasis, la misma plataforma que la Jeep Grand Cherokee. Pero no solamente eso, sino que el nombre de la Jeepetta Maserati ya no va a ser Cubán, sino el nombre va a ser Levante. Se escribe Levante. Me imagino que se pronunciará Levante o Levante. Hay que ver cómo va a ser la pronunciación de este nombre, pero esta va a ser la Jeepetta Maserati, ya no va a ser Cubán, va a ser Levante o Levante. Se va a estar produciendo una planta de Fiat en Turín. Se están invirtiendo más de 1.300 millones de dólares para poner a punto esta planta y para el desarrollo de este todoterreno que estará a la venta en el año 2015. Por último, a todos nuestros amigos televidentes, pongan atención, carros que marcaron la historia. ¿Qué están viendo ahí en pantalla? Estos automóviles, cuando los fabricantes los desarrollaron hace muchísimos años, nunca pensaron tal vez que iban a ser tan trascendentes. Como, por ejemplo, este que están viendo ahí. Este es el Suburban de la Chevrolet. Este fue el primer Suburban en el año 1935. Y hoy en día, 80 años prácticamente después, se sigue produciendo. Pero no solamente está ese modelo, sino vamos a ver varios modelos que se han quedado en la historia, como la camioneta serie F de Ford, que estuvimos hablando en días pasados de esta camioneta, fabricándose en inicio desde el año 1948. Hoy en día, se sigue produciendo el modelo F de Ford, siendo y convirtiéndose en la camioneta más vendida de todo el planeta. Pero no solamente ese, también tenemos el Volkswagen Beetle, el cepillo. Se empieza a producir en el año 1938. Aunque tuvo su variación todavía, estamos hablando más de 75 años después, se sigue produciendo el modelo Beetle, que asimismo estamos hablando con el Porsche 911. El Porsche 911, que lo están viendo en pantalla, tiene nada más y nada menos que 50 años en producción y sigue su línea de producción. Lo mismo pasa con el Ford Mustang, que lo estarán viendo en pantalla en un momento. En el caso del Ford Mustang, que ustedes tienen ahí presente en su pantalla, prácticamente, y atención con esto, el Ford Mustang tiene más de 50 años prácticamente en producción, o casi 50 años de producción, y sigue siendo parte del line-up de Ford. Asimismo, y lo mismo pasó también con el, este modelo, el Volkswagen Golf, que vamos a estar presentando en pantalla en un momento también. Ahí está el Golf, el Volkswagen Golf. Un auto emblemático de la Volkswagen, 39 años de producción, más de 27 millones de unidades, y se sigue produciendo. Lo mismo que el Chevrolet Corvette también. Desde el año 1953, el Chevrolet Corvette, que lo vamos a ver ahora en pantalla, se ha estado produciendo este modelo, y sigue en producción. Por eso resaltamos todos estos modelos, como el que viene a continuación, que es el carro más vendido en toda la historia de la industria del automóvil. ¿Saben cuál es? Pues míralo aquí, el Toyota Corolla, desde el año 1937, se va produciendo, se le da a origen. En el 66, comenzó su historia real del automóvil que más se ha vendido en todo el mundo, y hoy en día se sigue produciendo el Toyota Corolla. También el BMW Serie 3, que ha vendido más de 3 millones de unidades, se ha convertido en el buque de ventas del grupo BMW, y este Serie 3 sigue en producción. Como el Honda Civic, por último también, que este Honda Civic, con 41 años de producción, sigue en el line-up de Honda. Y lo que queremos resaltar, presentándoles todos estos modelos, es lo siguiente, señores. Estos carros, hace 40, 50, 70, 80 años, salieron, y los fabricantes nunca se imaginaron que a esta fecha, todavía estos modelos, no era que iban a estar haciéndonos, que iban a tener un rol importante en ventas a nivel mundial para sus marcas. Por último, en esta edición, nos vamos con este dato de Harley Davidson, y esta noticia, porque, oígame esto, a lo largo de un lago austriaco, más de 80,000 Harley Davidson, se fueron a celebrar esta convención de Harley Davidson, que atrae a más de 100,000 visitantes, 80,000 motos de todo el mundo, y atención con esto, esto es uno de los eventos más grandes que se hace en la industria de los vehículos en general, en este caso, las motocicletas, y esta convención anual de Harley Davidson, que es de las pocas marcas que marcan, no pasión, que marcan estilos de vida, que eso lo hace Harley Davidson. Así que hasta aquí, las informaciones, hasta este momento, pasamos con Unicela Valdés, que está del otro lado del estudio. Adelante.